Segundas partes sí que fueron buenas en este caso, contradiciendo al refrán, porque Flamenco Ezea, la segunda parte de aquel primero, magnífico, de Gorka Hermosa, el acordeonista vasco, y José Luis Montón, que nos acompaña, guitarrista que nos acompaña, si cuento su currículum y su hoja de servicios a la guitarra, a la cultura española, se acabaría esta entrevista. Ha triunfado en los cinco continentes, ha tocado mucho, fundamentalmente, el flamenco, pero también ha compuesto para varias obras, también ha estado acompañando al gran Antonio Campos en el acerillo de Tormes, es profesor, y muchas cosas más. Gracias por estar con nosotros, José Luis. A vosotros. Y bueno, primero, vamos al primer flamenco Ezea, ¿cómo surgió esa fusión? ¿A quién se le ocurrió la idea? Surgió sin más, porque coincidimos, yo estaba de director musical con una obra de una bailadora muy famosa de Jerez, María del Mar Moreno, y ella estaba haciendo algo tipo autobiográfico, y como estuvo viviendo en París mucho tiempo, pues quería un acordeonista para hacer una, hicimos una versión de la Bien Goss, bueno, seguro que se pronuncia de otra forma. No, está bien, está bien. Hicimos una versión y entonces él vino a dar ese color de la acordeona. Y cuando nos conocimos, nos caímos bien y dijimos, bueno, ¿por qué no montamos un repertorio y damos conciertos? Yo cada vez que doy con alguien que me interesa, que me cae bien como persona, eso también es muy importante. Siempre va unido, normalmente, ¿no? Me imagino. Sí. Es como un flechazo, es como un enamoramiento musical, y surge una idea preconcebida, o que vive pareja, estaría bien hacer una función con música vasca, no. Si él hubiera sido marroquí, pues hubiera sido una función con música marroquí. Da la casualidad de que es vasco, y bueno, pues en Euskadi hay mucho folclore maravilloso, mucha música muy bonita, y bueno, eso ha ayudado, ¿no? Pero, pues ya te digo, es una conjunción personal y sale todo. Nunca he premeditado nada. Ya, te lo digo porque, bueno, pues el flamenco ya está muy de moda, otros títulos, tú has hecho también clásica, etc. Pero, en principio, pues la música vasca y la guitarra flamenca, en principio, ¿no? Pues llama un poco la atención, porque aquel disco fue maravilloso. Y este disco, además de que estéis vosotros dos, tiene muchos colaboradores magníficos. Magníficos, por ejemplo. Pues, por ejemplo, está la triquiticha de Zumárraga, la triquiticha es un acordeón diatónico, que bueno, que está solo en una tonalidad o dos, entonces, pues el que toca la triquiticha va como con cinco acordeones, nunca toman los bolos, ¿no? Depende de que tenga, en qué tema toque coge un acordeón u otro, es muy curioso, ¿no? O la triquiticha de Zumárraga, el cantante John Mayer, maravilloso, está, pues, increíble, hecha la palta de Oreca TX, está Toti Fernández de Lecea, que es la escritora vasca más leída de Euskadi, y que ha tenido a bien hacer unas colaboraciones, ella recitando en algunos temas. A ver, que no me deje a nadie, adiós. Bueno, sí, sí. Ah, bueno, está Rocco, maravillosa Rocco, para quien no lo sepa, pues que ganó Tu cara me suena, y que ha colaborado conmigo en mi disco Flamenco y Clásica, y hemos hecho una cosa juntos, que se llamó A Flamencaos, un artista y una persona, todo, no sé, dónde empieza la genialidad de una y de la otra, es maravillosa, y una técnica vocal, bueno, todo. Está Sandra Carrasco también, yo creo que no me olvido a nadie más seguro, es impresionante el que el disco ha sido eso, como casi todas las cosas que hago, como todas, como una bola de nieve que ha ido empezando chiquitita, dando vueltas, hasta que ha cogido el tamaño en el que dicen, no, esto ya no lo puedo sujetar hasta que hemos llegado, y siempre suele ser así. Ya, me imagino, bueno, de todas maneras, pues si te ha olvidado alguno, una información que acompaña este vídeo, pues vienen prácticamente todos los colaboradores, un poco la historia del disco que nos has contado tú, y ha habido actuaciones en directo, hay un largo, bueno, varias, entre ellas ese altar de la música en directo, que es Galileo Galilei, y supongo que en ellas los colaboradores están, al menos la mayoría, ¿no? No, no, esta vez en Galileo vamos a hacerlo íntimo, vamos a hacer los dos, mano a mano, los dos así, a pecho descubierto, sí, sí, no, que es precioso, los dos solos me encantan también, o sea, maravilloso rodearse como estuvimos este pasado domingo en Arrasate, este día 29, es donde hemos estado, con casi todos los invitados, y fue maravilloso, ¿no? Porque eres espectador de tus amigos que vienen a estar contigo, pero también el formato así íntimo solo Gorka y yo es, digamos, es la esencia pura del disco, a partir de ahí lo que hacemos es colorear con gente que viene a apoyarnos, pero ahí está toda la esencia, todo el sonido del acordeón y la guitarra juntos, ¿no? Lo que es él y yo, ¿no? En nuestros mundos juntos, ahí es muy bonito, la verdad es que hemos querido hacerlo así. No nos queda ninguna, ninguna, ¿cómo fueron tus inicios con la guitarra? ¿Tenías algún tipo de antecedente familiar o algo? Mi tío Miguel, que tocaba, él tenía otro trabajo, pero tocaba en peñas flamencas y tal, y conocía el flamenco, los palos, entonces él me inició, me enseñó a coger una guitarra, a poner unos acordes y a estudiar, y me metió un poco el gusañón en el cuerpo y me enseñó todas las bases del estilo flamenco, de los palos, cada estilo se llama palo, y entonces, pues la soleada, alegría, todo eso, y cuando ya me enseñó todo lo que él sabía, pues me llevó con otro maestro, pero mis inicios fueron así. Eres un tío muy joven todavía, aunque llevas en esto ya muchas décadas, no ya el flamenco como mezcla, sino en general, afortunadamente creo que se ha revalorizado mucho en España, los flamencos, el flamenco y la guitarra. Bueno, el flamenco en España, bueno, el flamenco es español, aunque ya es internacional, y hay gente de otros países que hacen un flamenco estupendo, maravilloso, guitarrista, mi amigo Jean-Luc Carmona, por ejemplo, es impresionante como toca la guitarra, y lo flamenco que es, hay mucha gente, Ron Manola, que es finlandés, que es fin, japoneses, es también maravilloso, de todos los países, pero bueno, se ha revalorizado una forma, de alguna forma, jugamos un poquito en casa, los españoles con el flamenco, hay algo en el ADN, sentimiento, quiero pensar, quiero pensar también, no quiero tampoco que sea un mito, solo con llevarlo en la sangre, no es suficiente, hay que trabajar mucho, hay que ser inquieto, hay que ser curioso, hay que estudiar, cualquiera, todo el mundo, el que tenga más facultades, y el que menos, de alguna manera, tiene que estudiar, y tiene que conocer su idioma, entonces, el idioma flamenco está muy bien, ahora mismo, hay un presente de gente joven, impresionante, se nos ha salido, por desgracia, unos cuantos referentes únicos, pero también ahora, hay referentes únicos, y bueno, es todo esto, si Dios quiere, es la forma en que evolucione, que la gente, que va continuamente mutando, cambiando, sorprendiéndonos, viendo cosas que, al principio, a lo mejor, nos cuesta trabajo, entender y asimilar, pero así ha pasado siempre. Los ortodosos del flamenco, ¿te han puesto alguna pega, por todas tus continuas mezclas? La verdad es que, yo he tenido suerte, por lo menos a mí, nunca me han dicho, vaya mierda, esto que ha dicho, no, y he tenido suerte, incluso también, gente, bueno, críticos, que ya no están tampoco, Álvarez Caballero, o Manuel Río Ruiz, Martín Martín, bueno, Martín Martín sí está, pero Bogorquez, o sea, gente muy, muy, que les gusta el flamenco, muy por derecho, a mí me han tratado muy bien, y les ha gustado, y han valorado, mis incursiones, vamos a decir, fronterizas, pero también han dicho, que respiraba, esencia flamenca, a mí, la verdad, me encanta, porque quiere decir, que no, que uno no pierde el norte, a pesar de, o sea, tienes como una brújula, sentimental, que se orienta, al respecto, sí, que orienta tu sentimiento, sin necesidad, yo me dejo llevar, la verdad, porque, porque, a mí si algo me hace decir ole, para mí es flamenco, o sea, para mí el pianista, que más ole me ha sacado, en mi vida, ha sido chico, Corea, y es americano, entonces, cuando a mí me saca alguien un ole, eso es flamenco, o sea, si no diría, uy, o qué bonito, oyea, no sé, algo que no fuera ole, si yo digo ole, a mí me ha provocado, un sentimiento flamenco, había un remate, que rítmicamente, me pellizca, o una melodía, que tiene raíces africanas, árabes y tal, y se está haciendo por jazz, pero me lo meten un tres, y de repente ha escuchado, mucho falla, o lo que sea, y a mí me ha sacado uno, entonces, la esencia es eso, es que es innombrable, no es material, por eso, el flamenco es un patrimonio inmaterial, no se puede, cuál es el material, y es tan extenso, y es tan diverso, que solo nos podemos fiar de la intuición, yo creo, porque la forma, en el cante, desde Camarón, hasta Vallejo, o Marchena, que no se parecen en nada, y todos son maravillosos, todos tienen algo, y todos son flamencos, y también, también flamenco es lo tuyo, casa sea, bueno, casa flamenca, gracias por estar con nosotros, mucha suerte, y ya nos conté, seguro que tu mente creativa, está dándole vueltas para nuevas cosas, nos las pedimos en exclusiva, nos veremos en la Galileo, este día 3, muy bien, y luego hay que comprar el disco, y luego, el disco, por favor, es que lo vais a disfrutar mucho, el disco es maravilloso, muy bien, pues una maravilla, muchas gracias José Luis, a vosotros,